Pasa el tiempo, y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás Que extraño el bellacao, las noches de perreo Dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chidio Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un OnlyFran, la baby se hace millo Y ella es loca, aunque le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al fin el nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andy dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvides, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella to' los recordbates Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andy dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era andy dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Yo sé que soy un cabrón Que no merezco tu pelo Te juro que no es mi intención Pero si escucho esta canción Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destraza Otra vez Yo sé que soy un cobarde Si quieres a que no me conoces Está bien Otra vez no cumplí Lo que te prometí Otra vez te fallé Otra vez te mentí Eh Otra vez me toca ser el malo De que valen las flores y los regalos Si soy culpable de tu dolor Y por mí ya lo harás peor No quieres que más nadie te hable de amor Pero yo Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te destraza Otra vez Ya sé que soy un cobarde Si quieres a que no me conoces Está bien Eh Ya no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Eh Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Eh Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque Hay heridas Que no sanan De la noche a la mañana Y si ya se acabó No lo ocultes dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Y si ya se acabó No lo ocultes, dímelo No lo veas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón ha pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños Tus primeros besos los extraños Los polvos en la cocina y en el baño Las noches de cine y cena para dos Tú te amo, soy en raro, te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo Crayéndome todo lo que diciamos Pero es verdad, es tiempo de decir adiós Ey, ey No sé quién tuvo la culpa pero ya ni en el caso Devuélveme mi corazón aunque sea en pedazo Ey, que yo lo pego paso a paso Pero ya, suéltame en banda que me atraso Por el bien tuyo, por el bien mío Tú sabes que todo el amor termina en lío Si te veo con otro te sonrío Pa' acodiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere Se comparte, se disfruta, se ama y se quiere Pero nunca te olvides de quién tú eres No, no, ni por hombres ni mujeres No, no, ni por hombres ni mujeres Ey, ey Por ti me monto en el carro y meto 120 Si me dices que quieres de frente Me estás tentando, tú eres una serpiente Psíquica, te metiste en mi mente Por ti me voy en contra de la corriente No te quite la ropa sin ponerme los lentes Que quiero verte bien Ey, que quiero verte bien Ey, bajarle yo, nunca se me va a ocurrir Bad Bunny en una pista o un bugate en un carril Te sale el sol y no quiero dormir Me besé cool y yo tiro cien mil Tú cumples en octubre pero yo te quiero abrir Ven, que te voy a hacer venir A la casa en PR o la de verbo elegir Por si me llaman los lakers pa' dirigir Porque saben que aquí siempre coronamos Invicto, nunca perdemos La baby es piquetúa, por eso roncamos En la G-Wagon siempre prendemos Fuck you, ey A todo el mundo le pichamos Porque nadie sabe lo que tenemos Y lo rico que se siente cuando chingamos Después a la normalidad volvemos Sin decir no te amo Pues dinemos con el carro Y meto 120 Y me estás tentando Te haré una serpiente Chiquita, te metiste en mi mante Mante Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 quien dijo que no? Ay, que no puedo Yo hago lo que me de la gana Quien dijo que no? Ay, que no puedo Yo hago lo que me de la gana El mundo es mío, el mundo es tuyo El mundo es mío, el mundo es tuyo Ey, 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 ey Te lo dije hace mucho tiempo que como yo no hay dos Ey, ey, ey Muchas prendas en diamante y no brillan como yo Ey, ey, ey Todo tiene su final, me lo digo, esto es la voz Ey, ey, ey Pero yo seré por siempre, ya me lo dijo Dios Y yo no voy a fallar Todo el que habló mal de mí se tuvo que callar Ninguno tiene el torque pa' guayar Si ves mi cuenta te puedes desmayar Ey, yo pasé de cero a siete veinticinco Después de un millón Nadie me saca del sillón Yo siempre picheo Deme en el sillón ¿Dónde están? Que no los veo, no los veo Los giles me ven y me piden fotos Por encima de todos ustedes, mira cómo floto Ya no andamos con menudo, súbete a mi moto Si se tira, my weather también lo derroto ¿Quién dijo que no? Ey, que no puedo Yo hago lo que me dé la gana ¿Quién dijo que no? Ey, que no puedo Yo hago lo que me dé la gana El mundo es mío El mundo es tuyo El mundo es mío El mundo es tuyo Y que reciban de mí siempre Paz, mucha paz Pero sobre todo mucho, 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 mucho Un día bien Voy a vivir mi vida si me muere contento Y hoy quiero alcohol y sexo En exceso Pa' darte problemas mejor te doy un beso Y antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si me muere contento Y hoy quiero alcohol y sexo En exceso Pa' darte problemas mejor te doy un beso Dale, dale Pa' darte problemas mejor te doy un beso Antes, antes que se acabe todo Antes, antes que se acabe todo Dale, dale Antes, antes que se acabe todo Todo lo voy a vivir Te he llorado, voy a vivir Un shot de amor por las casas que yo invito Pa' celebrar que respiramos el segundo Llorar nunca ha sido un delito Y los días lluvios a veces son los más bonitos Pero hoy salió el sol Y me siento mejor Lo malo pasó El tiempo es mi doctor La vida es una movie Soy mi propio director Prendan, prendan Y tráiganme en alcohol Que no tengo tiempo pa' huelar rencor Yo no cojo lucha y menos si son alcohol Abraza a tu hermano y no mires el color Que aquí todos somos iguales Eh Cuánto tú ames Eso es lo que vales Hoy voy a hacer Un truco en la longboard Pero así no me sale Antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si me mueres contento Y hoy quiero alcohol y sexo En exceso A darte problemas Mejor te doy un beso Y antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si me mueres contento Y hoy quiero alcohol y sexo En exceso A darte problemas Mejor te doy un beso Te doy un beso O Amor Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgar Y cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueao' Si, si fuera la gurú Me tuvieses parqueao' Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gátalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me dicen cojones lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me veo Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es dolce, a veces es pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú mueves el culo, fenomenal O yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Nananana Me hablaba, la que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, ey, no sabía nada Tú eras la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, no sabía nada Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas, voy a buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas, voy a buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla No me lo niegues, tú me hiciste brujería La calavera encima de una foto mía Te extraño por la noche, te odio por el día Te llevaste mi alma, mi vida ya no es mía Desde chiquito, no estoy en problema Pero tú eres el menos que vale la pena Yo que te regalo hasta mi cadena Ey, me tienes una condena Tú eres la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, no sabía nada Tu juego no quiero jugar Y eso me endiabla, y eso me endiabla Otro feeling pa' olvidarte Pero si me llamas, voy a buscarte Tú eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Ay, no sabía nada Ay, no sabía nada Ay, no sabía nada Yo visto así, no me voy a cambiar Yo visto así, no me voy a cambiar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Ey, boté to'a la Nike y firme con Adidas Mi flow no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera, cabrón, es mi vida Ey, como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mis valores no se basen como yo me evita Tú criticando y yo en puertas de revista Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Y salí con piquete de artista Y rebootó en el backpack La combi flat, flat Tanta suerte debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos lo tengo haciéndome hackjack Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa La, 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 la No me importa La, la, la Lo que digas no me importa La, 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 la No me importa La, 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 la Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya mató tus fantasías Si fuera bombero me vistiera de policía Y le prendiera fuego al que criticaba si repetía Y si yo quiero la uso mil veces Y si yo quiero la uso mil veces Con el mismo mahón todos se parecen La misma tele y mis pies ya no crecen Si quiero un flow nuevo siempre que amanece Cuellos de tu escuga con rayas y peces Y le doy puto en el backpack La combi flak, flak Tanta suerte debería jugar blackjack Si quiero me visto de banda como Jack Black Y ustedes locos lo tengo haciéndome hackjack Yo he visto así Yo he visto así Yo he visto así Yo he visto así Los pongo a bailar las pelugas Y el que no baile que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un haduco Ey Y se extinguieron como en los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiré va el basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey No contesto D&M No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey Le metí a to' mi crush Shh Ya me aburraste chichar Y así soy mili sin un serrichar Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre por siempre Se te escucha Y porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak El premio de compositor Pero es que ya nadie compone ninguna Esta gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela Ni voy a seguirle en mi peak Cabrón Soy un rey Campeón Busca el tío Estoy en mi peak Y voy a seguirle en mi peak Mírame Que tú, que, que tú, que, na, na, cabrón Tú eres feca Can you dig it, sucka? Ey, ey Ni voy a frontear la de ripi, cabrón Pa' que ya, que te pido Yeah, yeah, yeah Ey Bad Bunny hoy ve 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 Ey, ey Hoy cobré Y hoy mismo lo voy a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré Y hoy mismo lo voy a explotar Ey Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la Gucci Nadie lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Sigo metiendo pila Que se les va a botar Sigo en el saque Yo no pienso rotar Lo real es Con una mano lo puedo contar Tengo a los falsos en la mirada Cuesta un día apretar Brr Brr Le dio me ocurría a Clay Se cayeron con el stay Hacia lejos Silent Every Day Y mírame cabrón Ahora soy rey En Miami Soy lebrón con el 6 Casiando en PR Pal 9 de 6 No entiendo que tú dices What do you say? Ey Ey Ya entendí Ya entendí Me está fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui pa' los billboards Pa' los Grammy Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subí Yo como yo subí Ey Un millón por show Diablo ya me fui Ey Ey Manden a buscarme otro pasaporte Ustedes meten la presión Pero en la corte Dile a Pedro Una baja Que tengo cuidado conmigo Y no se corte Que no hay quien me soporte Y a ellos no sorprendan Nah Pero si me da la buena Me engancho to' el polo norte Número uno Billboard ya envíe reporte Los veo de lejos Y ninguno tiene en el porte Para ser estrella Nah Tú sigues mis pasos Pero no llenas mis huellas Ah Saben que estoy en la disco Cuando ven pasar Más de cien botellas Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Ey Fumando en la cochine Dios lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré Y hoy mismo los va a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la cochine Dios lo va a notar Ey Estoy burlao Me tienen que soportar Ey Ey La tierra tiembla Cuando te mueves Si es por mí Te doy de viernes a jueves Ey No hay quien la releve Tienes un 10 Un 9.9 La nena stop Cacha todos los drops Chiquita y peligrosa Como una glock Ya casi no sube story Mucho menos TikTok Yo soy fan de ella Estoy pendiente de esto Esto es un movimiento Ver ese culo es un evento Ven Jódeme los sentimientos Y te compro un apartamento Mándate conmigo en el Ferrari Que me sobra un asiento Tú vas a ser mía Lo presento Aunque detrás tienes que tener 200 Te voy a tirar 10.500 Dime, ve Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera ¿Nas cómo va a ser? Dime qué tengo que hacer Ya mismo va a amanecer A ti te doy hasta la clave de mi ser Quiero comerte como ser ¿Cómo te llamas? Nos podemos conocer Te juro ser un placer Esos ojitos Te los hicieron a pincel Otra como tú no vuelve a nacer Esa culo es arte de exhibición Si quieres yo pago una suscripción Dios, esa es tu definición Te quiero con todo y la bendición Única No tiene de mala Tú te mereces caminar en pasarela Fumo y los ojos se ponen como espinela Quiero hacerte un gol y que suene la bubucela Algunos piensan que es de Venezuela Pero te pede radicta la candela Mami, tú eres mi santa Yo te prendo vela Esperando a que me quieras Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Sorry, papi Yo no soy tu mami Yo, yo hago lo que yo quiera Y también tengo los míos en la cartera Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo Pero no puedo Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo No tengo dinero Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza Me tiene goceando Loco de la cabeza Maldita pobreza Maldita pobreza Solo se me olvida Cuando tú me besa Cuando tú me besas Yo sé que tú me quieres No importa lo material Eh, pero yo te quiero costear Pero yo te quiero costear Tengo mi cinderella Mi cinderella Ir pa' Hawaii Y después pa' Coachella Yo, yo te quiero costear Mi cinderella Me tiene goceando Me tiene goceando Loco de la cabeza Maldita pobreza Maldita pobreza Solo se me olvida Cuando tú me besas Siete años estudiando hasta que me grabé Pero no encuentro trabajo en eso que estudié Hoy quería salir Pero ando a pie Te voy a contar lo que anoche soñé Que me compré un palo y alguien a salté Ey, ey, ven acá Yo quiero más tickets Yo quiero más tickets Me dijo que busque trabajo Pero no consigo por más que aplique La cosa está caliente Los burros sin pique Se mueven solita Y eso no para Aunque yo me quite Y antes de despertar Explota el Capitolio Y a todos esos cabrones Con su monopolio Me despedí de los acos y de los accesorios Ey, ey Me mataron como a Tupac y a Notorio Pero mi novia llegó en un Ferrari al velorio Ey, ey, ey Mirando las estrellas Pues me acordé de ti Y me pregunté Si habrá alguien para mí Quizás en otra galaxia Lejos de aquí No sé No sé Dando vueltas por Marte Alguien conocí Alguien conocí Y tuvimos un date en la luna Te juro que me gustaba Hasta que pensé en usted Usted Y ya he viajado en el tiempo Y ya he viajado en el tiempo He conocido el espacio Y no encuentro a nadie como tú Me besé Me besé con un alien Tuve sexo como ancianas Y nadie me gusta más que tú Yo seguiré buscando Mil años luz Mirando las estrellas Me acordé de ti Y me pregunté Si habrá alguien para mí Quizás en otra galaxia Lejos de aquí No sé 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 Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, vuelve la parranda En fiesta de reyes, todo el mundo canta Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va